Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta televisión Sudestar de 19 pulgadas con resolución 1080 Full HD. ¿Será una buena opción de compra? ¡Comencemos! Hasta yo quiero saber, ¿por no sé? En la marca Sudestar encontraremos modelos desde 19 hasta 26 pulgadas y todos nos vendrán con vidrio templado para proteger la pantalla. En esta versión tendremos la opción de conectarlo a corriente 12 volts o 220. Además también tendremos la antena IS de BTV para captar canales digitales. En cuanto al otro costado nos indicará que este es de tecnología mexicana. Y más abajo nos indicará que está hecho en la República Popular de China. Visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Señor increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Algo que debo decir es que este monitor o TV, a pesar de su tamaño compacto de 19 pulgadas, se siente bastante pesado. Ya que su peso estará entre los 4 a 5 kilogramos. ¡Qué macizo! Imagino que este peso extra debe ser por el vidrio templado. Lo primero con lo que nos toparemos será con los accesorios. Entre los cuales nos toparemos como por ejemplo las patas o los soportes. Los cuales serán de plástico, con dos orificios para los tornillos. Lo siguiente sería el mando a distancia o control remoto. El cual es de un tamaño normal y la verdad es bastante compacto. Igual funcionará con dos pilas AAA. Y por último nos encontraremos con unas pinzas para conectar a la batería del móvil. Además de los tornillos respectivos. Estas pinzas lógicamente estarán diferenciadas por polo positivo en rojo y polo negativo en negro. Además de un conector estándar 12 volts. Finalmente nos encontraremos con un pequeño manual de usuario y la tarjeta de garantía. También veremos que esta televisión contará con el sistema PAL y el NTSC. Voy a mostrar el manual rápidamente, pero si quieres saber un poco más a detalle. Te recomiendo que le pongas pausa en la parte que quieras leer. ¡Qué buen servicio! Y ahora sí finalmente pasemos a nuestro televisor. Lo primero que saldrá a resaltar es el protector de vidrio templado que posee. Y la verdad es que a mí me gusta y no me gusta a la vez. Me gusta porque mantiene protegido el display o la pantalla del televisor. Pero a la vez no me gusta porque es muy reflectivo. Es decir que parece un espejo, refleja mucho. Y en una habitación iluminada sin duda alguna tendrás problemas con los reflejos. Pero ahora vayamos a ver la parte de atrás y nos encontraremos con la típica botonera. Y en cuanto a los puertos, ¿qué les puedo decir? Contamos con todo. Antena, USB, HDMI, jack de 3.5, RCA, VGA e inclusive la entrada para 12 voltios. Por los otros laterales no tendremos absolutamente nada. En cuanto a entrada se puede decir que va muy bien, ya que es bastante completa. Por este lado tendremos el enchufe 220 que podremos enchufar a la pared. O también podremos hacerlo funcionar con un generador 12 voltios como este o con la batería del coche. Pero eso sí les recomiendo que no tengan los dos conectados al mismo tiempo ya que podríamos quemar la fuente. Yo la probaré con 220. Y ahora sí procedamos a encenderla. Y a ver cómo se ve su pantalla con una resolución de 1920x1080 píxeles. Es decir, Full HD. En la parte de arriba veremos que dice Hi-Fi y el logo del sonido. Esa es la tecnología que usan otras marcas como por ejemplo Sony. Y más adelante veremos cómo se escucha. En cuanto al menú será bastante sencillo ya que esta televisión no es Smart. Tendremos las típicas configuraciones de brillo, contraste y demás. Pero ahora la voy a volver Smart conectándole a la Mi Box S de Xiaomi. Y recordemos que en otros videos vimos que la Mi Box S y la Mi Stick TV son capaces de reconocer la resolución máxima de un televisor. Y en el apartado de pantalla nos mostrará la resolución máxima que soporta el televisor conectado. Y como vemos nos lanza que es resolución 1080 a 60 Hz. Esta es la Mi Box 4K. Nos lanzaría la opción 4K y 2K si este televisor fuera de esa resolución. Pero como solo es 1080 nos lanza como resolución máxima 1080. Y ahora vayamos a ver el apartado de multimedia cómo se defenderá en cuanto a sonido y en cuanto a imagen. Para ello todos los videos que probaremos estarán en la calidad 1080 o sea Full HD. Y ahora si sin más comencemos con las pruebas. Vamos a ver las pruebas. Y así es como sonará con música. Vamos a ver las pruebas. Sin duda podremos decir que Sudestar aprovechó muy bien al meter la resolución 1080 a Full HD. Ya que usualmente en televisores de este tamaño o inclusive mayores como hasta 32 pulgadas. Marcas reconocidas solo les pone resolución HD. Y la verdad es que si se siente y se nota la resolución en Full HD. En cuanto a colores se podría decir que la verdad tiene muy buenos colores. Saturados pero no demasiado. Y en cuanto al tipo de panel que lleva. Este tendría que ser ADS o IPS. Esto por los colores que son más fuertes y más vívidos. Y también porque en las esquinas notaremos un poco de clouding. Como pueden apreciar en las esquinas o fuga de luz. Ya que este televisor vendrá retroiluminado con tecnología Edge. Es decir por los cuatro bordes. En escenas claras la verdad es que no tendrás ningún problema. Y se notará genial con esa resolución que tiene. Pero si en la noche también hará un buen trabajo. Pero a mi me molesta un poco eso del clouding. Quizás a muchas personas no les interese. O simplemente pase por desapercibido. Pero si eres alguien muy exigente con la imagen. También tienes que tener en cuenta el precio. Ya que este televisor es de los más económicos. Además de que cuenta con un panel Full HD. En cuanto a definición y colores. La verdad es que este televisor hace un muy buen trabajo. Además de que como pudimos apreciar. Vendrá con el sistema Hi-Fi. El cual le otorgará un sonido sin lugar a dudas. Con un rendimiento superior al de los televisores promedio. Ya que el sonido es bastante fuerte. Claro, nítido y con muy buena presencia de bajos. Y al momento de subirlo hasta 100. Este no se distorsionará. Ni presentará ningún tipo de golpe en el parlante. También tendremos unas opciones en el mando. Lo cual es bastante genial. Encontraron un televisión de gama baja. Como por ejemplo este del Zoom. En el cual podremos ir haciendo diferentes acercamientos. Para que los videos que veamos. Se vean a pantalla completa. Además de contar con botones de acceso directo. Entradas HDMI. Y diferentes entradas. Como por ejemplo tendremos las siguientes. Aire, cable, AV, HDMI, PC y USB. Por ejemplo vayamos a ver un par de canales digitales en HD. Los puntos fuertes de este televisor serán sin lugar a dudas. Los colores, la definición de la pantalla y el sonido. Y no nos olvidemos la entrada 12 volts. La cual nos será muy útil a la hora de llevarlo a nuestro automóvil. O conectarlo a una fuente o generador de corriente de 12 volts. Al ser portátil también el vidrio templado nos dará una ventaja. Ya que lo protegerá de golpes accidentales a la hora de transportarlo. Pero eso sí. A la hora de visualizarlo en un cuarto iluminado. Tendremos un pequeño problema en cuanto a los reflejos. Ya que literalmente es el reflejo de un vidrio. Y no nos olvidemos de su precio super económico de 60 dólares. Por lo cual este televisor se llevaría a una calificación de 8 de 10. Por todo lo expuesto en el video. La verdad, las cosas como son. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.